Yo creo que fue el desencadenante cuando me llevaron detenido, ¿no? Porque fue todo un proceso, no fue de la noche para la mañana. Yo cuando me meto en una casa, me llega nuevamente un desalojo, a los seis meses que de esa casa me tengo que ir, entonces me voy y me meto en otra casa. Para todo esto yo ya pedí ayuda al consulado argentino, que no me daban ninguna solución. O sea, antes de meterme en una casa yo pedí ayuda al consulado argentino que me ayude a volver a la Argentina. Y bueno, las hacían, daban vuelta, las hacían largas y lo único que me llevan a decir era que había gente que estaba peor que yo. Yo no sé qué era peor, ¿no? Seguramente le habrían que estén peor, pero yo ya estaba en la calle. Bueno, cuando me subí a meterme en la segunda casa, que estuvimos tres días, viene la policía local del pueblo de Torreledones, se identifica a mi mujer, nos toman los datos de quiénes estábamos viviendo ahí, y nada más, se fueron. A los cinco minutos cae la guardia civil, pateando, empujando, pegando, tiraron a los nenes. Yo trataba de decirles que se tranquilizaran, que los que nosotros no teníamos era un techo y que estábamos ahí por fuerza mayor, que no somos delincuentes, que por favor se tranquilice, que son todos chicos. Y les importó muy poco. Que me vaya para mi puto país, me decían, sudaca de mierda. Tenían a mi hijo, lo queríamos asustar para que se tranquilizara, y mi hijo hacía como que lo estaba grabando con el teléfono, pero el teléfono lo teníamos apagado, porque en la casa no había luz para cargarlo. Entonces lo agarran a mi hijo, lo tenían contra a Nahuel, lo tenían contra una valla, lo retorcian en el brazo y le querían sacar el teléfono. Entonces yo ahí traté de esforzajear con el policía que lo soltara. Mi hijo estaba llorando. En ese momento me llegan a mí de detenido. Y lo más gracioso de todo esto, que yo estoy disrupando una casa porque no tengo donde vivir, porque me quitaron lo que era mi seguro de desempleo, que no lo pude cobrar, que los nueve años que coticé se lo quedaron. Me pedía que le devuelva Repsol, aparte de devolver la casa. La posibilidad de volver es porque... Ustedes, los periodistas, han hecho, hemos podido volver, porque de no haber sido así, no hubiésemos podido volver. Fue tal la repercusión de la prensa que gracias a ustedes hemos vuelto. Bueno, y digamos, los pasajes, ¿qué se buscó el presidente? ¿El consulado, la presidencia? Cancillería. Gracias a la presidenta que se conmovió con... Sí, 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 sí. Que ha llamado a Cancillería y Cancillería nos ha enviado los pasajes. Al periódico... El perfil. El perfil. Y a Eve Smith, que ella fue la que hace un año... ...es un seguimiento de nuestra historia. Cancillería nos ha enviado el premio